Ha sido un placer disfrutar de este Sevilla, de la victoria, así que recuerdo muchas cosas para mí personalmente, así que muy contento para el equipo. Exacto, como digo, viniendo en Madrid, volviendo a ver este estadio, algunos compañeros míos, como Jesús Navas, y luego, bueno, les sigue viendo por la televisión, disfrutando del equipo, y viendo un partido tan complicado como el Atlético de Madrid, y no me la podía perder. Pues me ha gustado realmente el primer gol, que vino muy rápidamente, evidentemente el gol del empate magnífico de Griezmann, ha entrado un poquito más de duda en el equipo, pero con el apoyo de la afición, y siempre siendo más que un equipo, se han notado algunas individuales, como Muriel, que me gustó, como está trabajando por el equipo, así que luego ese trabajo de equipo, lo que hemos podido vivir con Vanega en medio centro, la Puerta de Ensoncia a su mejor nivel, todos esos aspectos, también que sea el portero, se han visto esas individualidades con el colectivo, que ha hecho realmente un buen Sevilla esta noche. Yo creo que todavía es muy pronto para saber realmente todas las caridades que tiene Montella, de momento se ve que está dando frutos y resultados, así que hay que seguir, como siempre, trabajando con una dinámica positiva, siempre es bueno para el equipo. Como he dicho, la verdad que el aspecto anímico cuenta muchísimo, por eso que quedarse con una dinámica positiva de victoria, eso ayuda primero a la plantilla, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición de creer en el proyecto, y por eso que hay que cortar rápidamente esas rachas negativas que puede tener el equipo, y por el resto es eso, que yo creo que la calidad lo tiene, los jugadores saben, tiene un fantástico estadio con el apoyo de la afición, solamente le falta esta chispa positiva para después poder rendir al máximo. Por eso que es difícil, pero siempre el Sevilla logra sus objetivos, son complicados, año tras año, pero al día de hoy todavía se está viendo un Sevilla dentro de las tres competiciones, y eso me gusta porque cada año la expectativa es más alta, y al final los jugadores rinden y dan las expectativas, dan la cara, así que vamos a seguir disfrutando de un final de temporada muy bueno. Ojalá, claro que sí, hay que pensarlo y creerlo, evidentemente con lo que hemos visto esta noche, pues podemos creer que el Sevilla podría llegar a la final. Pues no es un grande, pero todavía no un grande como podría ser el Manchester United, pero si este Sevilla está cogiendo confianza, podría ser grandes cosas, así que yo creo y tengo muchas expectativas para este partido contra el United, y como siempre en esos dos partidos siempre la ida da mucha ventaja para la vuelta, veremos lo que haga el Sevilla aquí en el Sanchez Piojuán. Por la liga cansa mucho la cabeza y los cuerpos de los jugadores, ojalá siguen en esa dinámica, así que veremos, pero como digo, siempre la cabeza bien puesta y la verdad que al día de hoy está llegando a un buen nivel, esperamos que realmente las lesiones no estarán muy altas para los jugadores y siguieran en esa buena racha. Sigue siendo joven como nunca, así que contento por él, la verdad, su vuelta aquí en su ciudad con la afición, el cariño que tiene para él, él siempre dando la cara, dándole esfuerzo, me gusta mucho y me alegro mucho verlo así.